Música Torremolino siempre quiere lo mejor para vos Por eso, si contratas cualquiera de sus servicios podes llevarte una estadía de dos días en Salta o en Tafí del Valle Para acceder a esta increíble promoción solo tenes que comunicarte a los datos que aparecen en pantalla Como hablábamos anteriormente muchas veces le decimos no a nuestra imaginación por ideas que creemos inalcanzables Por eso, a continuación te brindamos una completísima nota junto a Facundo Ruiz que nos cuenta todas las novedades y servicios con los que cuenta su salón de fiestas Torremolino Así que si estás organizando tu evento corre a buscar tu agenda de BREC y anota todos estos datos Música Nos encontramos en Torremolino impecable como siempre y hay que felicitarte a vos, Facundo Ruiz Bienvenido nuevamente al programa Bueno, muchas gracias por venir una vez más a Torremolino Música Fue un año muy bueno por suerte con mucho trabajo fuimos creciendo de menor a mayor como todos y bueno, la gente nos va acompañando y nos va ayudando también a crecer en todo lo que es, digamos, la parte de servicio con inquietudes y bueno, vamos por buen camino Aparte cada vez que venimos encontramos siempre algo nuevo Sí, no, por supuesto vamos innovando todo el tiempo vamos agregando cosas juegos de living, luces nuevas vamos tratando siempre de darle un poquito más de servicio a la gente que eso es lo que busca, en definitiva Música 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 Y hay algo más para sorprenderlos para el año 2014 para darle una bienvenida podríamos decirle Sí, tenemos varias cositas en proyecto tenemos, bueno, previsto incorporar nuevas luces tenemos previsto incorporar también nuevos equipos de audio si bien el que tenemos es un equipo muy bueno pero bueno, estamos por tener cositas nuevas de Buenos Aires para darle, digamos, excelencia a la gente en sonido, en servicio en iluminación bueno, en todo lo que merece digamos, una fiesta de esta categoría ¿Cómo tenemos preparada la agenda para el año 2014? Bien, bien, bien arranca con fuerza a partir de marzo de febrero, marzo de enero es un poquito un mes que por ahí la gente se va de vacaciones digamos, no hace tantos eventos pero muy bien tenemos muy buenas perspectivas y por suerte, digamos, como te digo la gente nos va siguiendo y nos va ayudando también Ustedes, el servicio es algo que los caracteriza por la excelencia ¿Y qué tenemos preparado para esta noche? Sí, bueno, nosotros en la parte de catering también de la parte gastronómica le hacemos mucho hincapié tenemos muchos segmentos de comida por llamarlo así o sea, tenemos recepción bueno, mesa buffet recepción en mesa primer plato, principal, postre, madrón tenemos muchas cosas y cosas que la gente vaya comiendo durante toda la fiesta no se quede, digamos, si se pierde alguna comida porque llega tarde siempre va a estar por engancharse a otro a otro de esos segmentos gastronómicos que te estaba diciendo así que bien, hoy tenemos por ejemplo mesa buffet digamos, mesa de fiambre digamos, tenemos muchas opciones para que la gente elija hay un menú amplio y de ahí la gente elija lo que más le gusta Bueno, muchísimas gracias y gracias por tenernos siempre en cuenta e invitarnos Bueno, acá en su casa ya saben nos encanta recibirlos y bueno cuando quieran pueden volver Bueno, feliz año Bueno, igualmente feliz año para ustedes ¡Gracias!